El Registro Civil de Solidaridad confirmó que se ampliará un mes más la entrega de actas de nacimiento extemporáneas luego del éxito registrado el mes pasado, en donde se obsequiaron más de 143 registros, confirmó Edwin Ábalos, director del Registro Civil de Solidaridad. Fue un éxito total la entrega, fueron más de 143 actas de registros extemporáneos que logramos entregar totalmente gratuita junto con el trabajo coordinado entre la Dirección Estatal y el Registro Civil Municipal. Fue un buen gesto que logramos, estos niños ya pueden estudiar, van a poder recibir atención médica y pues estamos muy satisfechos por estos resultados. Igual informar que la campaña se extendió un mes más, el apoyo que otorga, se otorga en cuanto a la constancia de inexistencia, que sigue siendo totalmente gratuito, se extendió un mes más, podemos invitar a los padres que aún no se inscribieron, que no inscribieron a sus hijos, que acudan a nuestras oficinas para hacer el trámite totalmente gratuito. En entrevista, el titular del Registro Civil indicó que la expedición del documento para los padres del menor es gratuito, por lo que puso a disposición de la ciudadanía el número 984-87-73050, extensión 13018 y 13019, para reservar una cita o para mayor información. Estamos acatando todas las recomendaciones sanitarias que emiten nuestras autoridades, es la instrucción de nuestra presidenta Laura Beristain, acatar las recomendaciones para salvaguardar la integridad tanto de los usuarios como de los empleados, de los colaboradores, entonces estamos llevando los protocolos de la sana distancia, el uso de cubrebocas, le aumentamos caretas, los acrílicos, el personal pues tiene todo el equipo necesario para su protección y pues en cuanto a la atención a los usuarios, habíamos implementado la atención por citas, citas telefónicas, eso se sigue llevando a cabo, si buscan llamarles los teléfonos son el 984-877-3050 y marcan la extensión 13018 o 13019 y pueden solicitar una cita para poder recibir la atención de cualquier trámite. Para reforzar los procesos sanitarios debido a la fase 3 del semáforo epidemiológico, Edwin Ábalos recomendó a la población que acude al registro civil mantener la sana distancia, el uso de cubrebocas y la desinfección de manos para proteger su salud y la de los trabajadores municipales. Con imágenes de Pepe Mata desde Playa del Carmen para Notivision, Oscar Fernández.